Conforme a lo que se lee en Hebreos, capítulo 10, versículo 22, debemos cumplir con cuatro requisitos para acercarnos al propiciatorio y al trono del lugar santísimo. Primero, debemos tener un corazón sincero. Segundo, debemos tener plena seguridad que da la fe. Tercero, nuestros corazones deben ser interiormente purificados, o sea, rociados de una conciencia culpable. Y cuarto, nuestros cuerpos deben ser exteriormente lavados con agua pura. Vamos a mirar brevemente cada uno de ellos. Un corazón sincero. Nos acercamos a Dios con nuestros corazones, no con nuestras mentes. Dios no es la respuesta a un enigma intelectual, pero Él sí atenderá a un corazón sincero y anhelante. Debemos venir sin pretensiones, presentándonos a Dios tal y cual somos sin esconder nada. Plena seguridad de la fe. Hebreos 11.6 dice, Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Debemos venir con fe absoluta en la fidelidad de Dios, no con una fe en nuestras propias habilidades o rectitud. Nuestros corazones interiormente purificados de una conciencia culpable. Una conciencia culpable es el resultado de haber cometido actos erróneos y pecaminosos. Pero al rociarnos con la sangre de Jesús, tenemos la seguridad de que nuestros actos malignos han sido perdonados y que nuestros corazones están purificados de pecado. Nuestros cuerpos lavados con agua pura. Primera de Juan 5.6 dice que Jesús vino mediante agua y sangre. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, encontramos estos dos elementos. La sangre que purifica de una conciencia culpable y el agua que lava nuestros cuerpos. Creo que el agua representa el bautismo cristiano. En el Nuevo Testamento, el bautismo cristiano significa compartir la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el camino nuevo y vivo, mencionado en Hebreos 10.20, es Jesús. Tenemos que identificarnos con todo lo que Él soportó cuando Él murió por nuestros pecados y resucitó. Gracias Señor, porque me puedo acercar a Ti por la sangre de Jesús. Proclamo que vengo con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Un corazón interiormente purificado de una conciencia culpable. Y mi cuerpo, lavado en agua pura. Me acercaré al lugar santísimo. Amén.